Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Después de que la familia de Kerem Bursin viniera a visitar Turquía, se reveló que el guapo actor estaba enamorado de Yasemin Allen. Se supo que la razón de esto era el deseo de Bursin de presentar a Yasemin Allen a su familia. Se reveló que Kerem Bursin, su madre y su hermana Melis tuvieron una profunda conversación con Yasemin Allen después de la cena en el famoso restaurante de pescado de Bodrum. De hecho, resultó que la familia se molestó cuando se dio cuenta de que algunos reporteros de revistas en el restaurante estaban tomando fotografías escondidas. Kerem Bursin informó entonces de la situación al personal del restaurante. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Tras la visita de la familia del famoso actor Kerem Bursin a Turquía, las acusaciones de que el guapo actor tenía un romance con Yasemin Allen causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Al parecer, el origen de este amor se remonta a una reunión familiar en la que Bursin presentó a su familia Yasemin Allen. Durante la visita de la familia de Kerem Bursin a Turquía, la cena celebrada en un famoso restaurante de pescado de Bodrum reveló pistas sobre la vida privada del famoso actor. Según la información recibida, en esta cena la madre y la hermana de Kerem Bursin, Melis Bursin, tuvieron la oportunidad de conocer a Yasemin Allen. Aunque al principio la cena fue vista como una visita familiar normal, lo que ocurrió después convirtió este encuentro en un acontecimiento notable en el mundo de las revistas. Durante la cena, otros clientes y empleados del restaurante observaron atentamente la estrecha relación entre Kerem Bursin y Yasemin Allen. Especialmente el hecho de que la madre y la hermana de Kerem Bursin, Melis, tuvieran una conversación profunda con Yasemin Allen dio pistas sobre la seriedad de la relación de la pareja. Según testigos presenciales, entre Yasemin Allen y la familia de Bursin reinaba una atmósfera amistosa y cálida, lo que reforzó la sospecha sobre la relación entre ambos. Algunos periodistas de revistas intentaron fotografiar en secreto el encuentro de Kerem Bursin y Yasemin Allen en el restaurante. Esta situación fue considerada como un incidente que perturbó el orden durante la comida. La grabación no autorizada de momentos privados de la pareja, si la familia causó malestar tanto a Kerem Bursin como a Yasemin Allen. En particular, estos tiroteos secretos durante las comidas se consideraban una violación de la privacidad de nombres famosos. Cuando se dispararon los flashes de las cámaras, y se vieron las fotografías tomadas en secreto, la familia de Kerem Bursin informó inmediatamente de la situación al personal del restaurante. Los funcionarios del restaurante tomaron las precauciones necesarias para evitar la filmación, y a los periodistas de las revistas se les permitió salir del restaurante. Sin embargo, después de este incidente, se observó claramente el malestar y el malestar de la familia de Kerem Bursin. Esta situación, que surgió tras el encuentro de Kerem Bursin y Yasemin Allen en Bodrum, añadió una nueva dimensión a la relación de la famosa pareja. Si bien estos eventos que tuvieron lugar en la reunión familiar fueron ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas, también revelaron cuán de cerca se monitoreaba la vida privada de la pareja. La relación entre Kerem Bursin y Yasemin Allen se convirtió en un tema aún más curioso después de estos acontecimientos. Si bien estos momentos especiales en Bodrum muestran cómo interactúan las celebridades y el mundo de las revistas, también no recuerdan lo importante que es el respeto a la privacidad. Se espera con impaciencia si en el futuro surgirán más detalles sobre la relación de Kerem Bursin y Yasemin Allen. Kerem Bursin y Yasemin Allen anunciaron que han llegado a una etapa importante en su relación y que planean dar grandes pasos para el futuro. Especialmente cuando Kerem Bursin presentó a Yasemin Allen a su familia por primera vez, se reveló la seriedad de la relación de la pareja. Además, la cálida actitud de Kerem Bursin y Yasemin Allen hacia el matrimonio y sus planes de continuar sus vidas en el extranjero dan pistas sobre hasta dónde puede llegar su relación. Aquí están los detalles de estos importantes desarrollos. La primera vez que Kerem Bursin presenta a Yasemin Allen a su familia marca una nueva era en la relación de la pareja. En una época en la que las celebridades generalmente preferían mantener sus relaciones en secreto, este paso de Kerem Bursin fue considerado como un indicador de su compromiso con Yasemin Allen y de la seriedad de su relación. En este encuentro con la madre y el padre de Kerem Bursin, la integración de Yasemin Allen en la familia y la obtención de su aprobación reveló cuán profunda se había vuelto su relación y cuánta importancia conceden ambas familias a esta unión. Estos encuentros familiares se consideran un indicador importante del progreso de las relaciones de parejas de celebridades. La interacción de la familia de Kerem Bursin con Yasemin Allen y la calidez que mostraron revelaron cuán serios eran los futuros pasos de la pareja. Estos encuentros familiares se consideran un indicador importante del progreso de las relaciones de parejas de celebridades. La interacción de la familia de Kerem Bursin con Yasemin Allen y la calidez que mostraron revelaron cuán serios eran los futuros pasos de la pareja. Uno de los detalles más llamativos que surgieron sobre la relación de Kerem Bursin y Yasemin Allen fue que ambas partes tenían una visión positiva del matrimonio. Tanto el enfoque de Kerem Bursin como de Yasemin Allen sobre el tema del matrimonio muestra que los planes futuros de la pareja son serios. Esta cálida mirada al matrimonio revela que la pareja no sólo tiene una relación romántica, sino que también está considerando comprometerse mutuamente a largo plazo. Se supo que Kerem Bursin y Yasemin Allen detallaron sus planes de casarse y formar una familia en sus conversaciones privadas sobre este tema. El hecho de que la pareja acepte dar este importante paso y que consideren seriamente este tema en el futuro demuestra cuán sólida es la base sobre la que se basa su relación. Otro avance importante en la relación de la pareja fueron sus planes de continuar su vida en el extranjero. El hecho de que tanto Kerem Bursin como Yasemin Allen estén interesados en vivir en el extranjero demuestra la seriedad de estos planes en términos de su relación. La idea de Kerem Bursin de viajar al extranjero como carrera y estilo de vida está en la agenda desde hace mucho tiempo. El hecho de que Yasemin Allen también apoye esta idea demuestra que la pareja ha desarrollado un plan de vida común. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.